Te puedes ir muy lejos Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hallas otro amor Las costas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hallas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos dimos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si te hallas otro amor Las costas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hallas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor Te reto a que me olvides te doy al mil por uno No más no me 나�es yo estoy en el mejor No más no me levantas solo Yo te doy al mil por uno Pero algo menos tu ti no me puedes Yo te doy al mil por uno Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Pero tú te doy al mil por uno Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Y pues me voy a ir y al mil por uno Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Gracias.